Es un fuerte que la van a tanto, más me recabasitando que de qué no es para tanto, así yo sé que ya no me quieren y me ganó yo con llorar, solo unas labrinillas ondas las puedo sin pensar, si no tiene amor conmigo, yo la tengo que dejar si yo soy quien la perdido, debo de olvidarle y la vidillas ondas que yo lloré, o esa es cariño que me imaginé la que me hizo para las guerras, repentinamente puedo sin querer las vidillas ondas, casi yo lloré las vidillas ondas, pero sin querer oye, primera llamada para las guerras de mi compadre primera llamada para las guerras así que pase a la barra si me recuerdas amor creciente llamada un día veré en verdad algo me quiere escuchar no tú crees que aquí estaré nunca hay una soledad